Muy buenas tardes, amadas hermanas, regresamos nuevamente para continuar estudiando un tema que ha sido de gran bendición y lo seguirá siendo para nuestras vidas, que es cómo mejorar nuestra relación conyugal. Hasta aquí nosotras pues hemos visto cinco características del amor, cómo se muestran, estas cinco características que nos muestran cómo mejorar nuestra relación conyugal. Además, hemos visto el primer tema que fue el amor es paciente. La siguiente característica o tema, el amor es amable. La tercera característica fue el amor no es egoísta. Y la cuarta característica, el amor es reflexivo y considerado. Y la quinta característica que vimos en el estudio pasado fue el amor no se irrita. Y eso lo aprendimos y lo estamos viendo en Corintios capítulo 13 que dice que el amor es tardo para airarse, que el amor es tardo también para ofenderse y que el amor también es rápido para perdonar. El amor es tardo, que el amor es tardo para perdonar. Hoy pues vamos, hoy vamos a ver, vamos a ver la siguiente característica que es el amor no es grosero. Y abrimos pues nuestras Biblias nuevamente con Proverbios 27, 14 que dice, Al que muy de mañana bendice a su amigo en alta voz, le será contada como una maldición. Entonces, aquí queremos, quiero que recalquemos y miremos qué significa alta voz. Bueno, en el Strong 69, 63 dice que es un alboroto, que es un clamor, que es gritar, que es hablar noticia, que es pregonar, que es un ruego, ruido, rumor. Entonces, al que muy de mañana bendice a su amigo en alta voz, le será contado como una maldición. Aquí podemos entender por qué, qué significa el alta voz. Porque nos podemos preguntar, ¿qué tiene de malo bendecir a un amigo en alta voz? Pareciera que no tuviera nada de malo, pero vemos aquí en el diccionario, en el hebreo, lo que significa alta voz, significa ser una persona alborotosa, significa ser una persona que trae noticias que no están en su lugar, que pregonan, que hacen alarde, también que hacen mucho ruido, mucho rumor. Entonces, para empezar, no es apropiado saludar o alabar o bendecir a voz de cuello a una persona y peor en un momento inoportuno, como por ejemplo en la madrugada. ¿Qué tal si tú te encuentras a las, qué sé yo, una de la mañana, dos de la mañana, tres, cuatro de la mañana y viene pues una amiga tuya y pues en el patio comienza pues a gritar hacia voz de cuello diciendo pues, hola mi amiga preciosa, mi amiga del alma, gracias porque tú eres una persona buena, eres una persona excelente, no hay nadie como tú, oh pancracia, imagínese, imagínese, comienza a gritarle, comienza a esa hora alzar tan alto la voz, ¿sí? Entonces, no va a ser una bendición para usted, ¿sí? Usted se va a sentir tan mal, tan mal, ¿por qué? Porque en primer lugar todos duermen en su casa, usted está acostada con su esposo durmiendo, están sus hijos durmiendo y aún los vecinos están durmiendo. Y para colmo, no solamente eso, sino que le llama hasta por el nombre que quizás a usted no le guste, ¿sí? Entonces, va a ser el hazme reír del vecindario y eso va a ser por mucho tiempo. O tal vez te encuentres, por ejemplo, en una reunión de amigos y personas que no tienen nada que ver en el asunto y de repente, pues, tú le has hecho algún favor y esta persona viene en ese momento que estás con personas, que estás reunida, viene y te dice, gracias, mi amiga, gracias por bendecirme, eres una gran persona, mira lo que hiciste. Entonces, comienza con la adoración y, bueno, usted yo me imagino que quiere desaparecer. O sea, si es por mi parte, yo, pues, me diría la tierra, Señor, Padre amado, haz que la tierra se abra para que me traguen, esto es terrible. Entonces, este, esta amiga, esta persona, no nos está haciendo ningún favor, sino más bien lo que está causando es un daño. Es como si estuviera, pues, insultándonos o estuviera hablando palabras groseras. ¿Por qué? Porque eso es una falta de educación y también una falta de consideración. Y esto es lo que está aquí, este, hablando Proverbios 27, 14. Al que muy de mañana bendice a su amigo en alta voz, le será contado como una maldición. Y no es que la Biblia esté condenando el bendecir a un amigo, sino que está condenando aquí es la adulación y la falta de respeto. ¿Por qué? Porque comienza a adularlo, comienza a hablar en voz alta, comienza a gritar, y eso, pues, trae, pues, un descontento tremendo en la persona, pues, que está recibiendo tales situaciones. Y, bueno, más adelante veremos cómo se aplica este versículo también en la vida de pareja. ¿Qué es ser grosero? Ser grosero es actuar de forma indecorosa, vergonzosa o irritante. ¿Cómo se le dice a las palabras groseras? Bueno, se las consideran, a las palabras groseras, como palabras o es. So es un adjetivo que se emplea para calificar aquello que resulta impulto, ordinario, bruto, bochornoso o indecente. ¿Por qué? Porque no hay nada más irritante como la mala educación. Entonces, ser grosero significa decir o hacer algo innecesario que le haga pasar un mal momento a la persona que está cerca de nosotros. Por ejemplo, aquí traje esta imagen. Esta esposa se está burlando de su esposa. ¿Por qué? Porque su esposa está haciendo algo en la cocina y no le está saliendo bien. Entonces, ella pues se está burlando de él. También podría tratarse como, por ejemplo, tener una boca sucia, malos modales, por ejemplo, en la mesa, tener malos modales en la mesa. O el hábito de hacer bromas sarcásticas. Aquí, por ejemplo, la vemos a ella haciéndole a su esposo una broma sarcástica. ¿Por qué razón? Porque no le está saliendo lo que él está preparando como él quería. Entonces, ella se está burlando. Una persona, así, una persona grosera, es aquella que no muestra consideración. Porque aquí podemos ver que ella no está mostrando ninguna consideración a su esposo. Ni respeto por los derechos y los sentimientos de él. No lo está demostrando. Entonces, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, la grosería abarca un campo y expresiones hostiles. Como, por ejemplo, ser agresiva, ser violenta, ser furioso, ser irritable. Eso significa la palabra hostil. Y esto, pues, para mí, es ser grosero. Desde cualquier punto de vista, a nadie le gusta estar cerca de una persona que te trate de esta forma. Hasta aquí. No me hables, no me toques, no me dirijas la palabra. Eso es ser una persona grosera. La conducta grosera puede parecerle insignificante quien la practica. Pero es desagradable para las personas que están cerca. Porque es muy feo. Es muy feo cuando una persona es cortante. Cuando una persona es agresiva. Cuando una persona tiene una boca sucia. Cuando una persona es burlona, que se burla de todo. Pero, como siempre, la palabra de Dios tiene algo para decirnos al respecto. Veamos lo que dice Efesio, capítulo 4, verso 29. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. En los países, en los países latinoamericanos, con frecuencia, en nuestros países, las malas palabras se refieren siempre a la sexualidad. Y bueno, y eso es bien feo. Dicen palabras muy, o sea, usan términos, pero muy soes. Y también sobre los progenitores. Cada vez que levantan la voz, ahí viene esa palabra chocante contra sus padres. También por las apariencias. A veces tenemos defectos, ¿sí? Hay defectos y la persona burlona, lo primero que hace es sacar, pues, al frente la apariencia, el defecto que tiene la persona, y comienza a reírse y a burlarse. También por las discapacidades físicas y también por las discapacidades mentales de la persona. Entonces, comienzan a hablarles palabras muy fuertes, muy gruesas. Entonces, todo esto suele aparecerse en la forma de graciosa. Y se justifican con ella de que es una broma. Si yo te lo dije, fue por una broma, fue una broma. Y bueno, a ti no se te puede decir nada. Entonces, siempre, pues, las personas que se burlan suelen tapar su insolencia, su malpiedad, su falta de educación con, es una broma. A ti no se te puede decir nada. Pero aquí vemos lo que también nos dice el Señor en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 3 y verso 4. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual. No digan nada, ¿sí? Ni de ninguna otra clase de impurezas o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien, alaben a Dios. ¿Pero qué sucede cuando las personas están irritables? Lo primero que hacen es tomar a los progenitores y, pues, a través de ellos, herir a la persona que están ofendiendo. Y esto es terrible. Esto sí que es vergonzoso. Y el Señor dice, este, ni siquiera hablen de ignorancia sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. No convienen. ¿Por qué? Porque somos hijas de Dios. Y como hijas de Dios, nuestra boca siempre debe mantenerse limpia, ¿sí? No podemos nosotros tener una boca sucia. Dijo nuestro amado Mesías que de una fuente no pueden abrir, haber dos manantiales, ¿sí? No puede salir una, pues, por un lado de la boca palabras bonitas y por otro lado de la boca palabras ociosas. Entonces, no, no puede ser así. Nunca deben salir ninguna palabra ociosa de nuestra boca. Más bien, dice el Señor, alaben a Dios. ¿Por qué? Porque las malas palabras no deben ser utilizadas de ninguna manera. Cierto es que muchas veces se pueden salir cuando, por ejemplo, la persona se encuentra irritada y no tiene dominio propio. Entonces, comienza a hablar. Por eso el Señor dice que tenemos nosotros que tener dominio propio. Cuando esto suceda, hay que, cuando estemos en un momento de, o sea, estemos irritada, hayamos sido provocada, lo más aconsejable es respirar profundamente, inhalar y exhalar una y otra y otra vez, ¿sí? Y no permitir, no permitir que palabras balas salgan de nuestra boca. Y cuando se calmen los ánimos, entonces pedir perdón. Este tipo de palabras regularmente son pronunciadas por complejo también o por llamar la atención. Muchas personas, o sea, lo hacen, ¿sí? Dicen todas estas cosas porque tienen problemas, ¿sí? Una persona que tiene problemas psicológicos, una persona que quiere llamar la atención, suele usar este tipo de palabras. Entonces, es muy importante que nosotras, ¿sí? Nosotras nos analicemos. ¿Cómo estoy hablándole a mi esposo? ¿Cómo le estoy hablando a mis hijos? Muchas veces recibimos estas palabras también, feas, de parte de nuestro cónyuge. Pero eso no nos da a nosotras la autoridad para repetirlas. Jamás debemos repetir lo que puede salir por la boca de ellos. Porque de esa manera, en primer lugar, las cosas se calman. Y segundo lugar, nosotras estamos cumpliendo el mandamiento de alabar a Dios. En todo tiempo, dice el Señor que debemos alabarnos. No en el momento que estamos bien, que estamos contentas, que nos estamos riendo. Bueno, ahora sí, felices, yo alabo al Señor. Pero en los momentos de prueba, en los momentos donde se nos toca, en el momento cuando nos irritamos, en ese momento debemos recordar que nuestra boca ha sido creada para alabar al Señor. Y en cualquier caso, una mujer de Dios nunca debe mencionarlas. Como dice la palabra en Colosenses, capítulo 4, verso 6, su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto. Y deben saber también cómo contestar a cada uno. Si por haber razón es usted la que recibe los golpes de las malas palabras, el Señor dice aquí, nos enseña que nuestra respuesta debe ser agradable y de buen gusto. Y deben saber también cómo debemos contestar. O sea, si usted en ese momento no puede contestar porque está irritada, entonces no conteste nada. Mejor es guardar silencio hasta que usted pueda hablar como el Señor manda que nosotras hablemos. También nos enseña el Señor en Efesios 4, 23, 24. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Esa es la palabra que el Señor nos da a nosotras, que debemos renovarnos de esta nueva criatura. ¿Por qué? Porque antes estábamos en el mundo, antes no conocíamos del Señor, no conocíamos de su ley, que es perfecta, que convierte el alma. No la conocíamos, pero ahora la conocemos. Ahora estamos aprendiendo. Entonces, de lo que estamos aprendiendo, debemos revestirnos, revestirnos de esta nueva naturaleza que ha sido creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Y hay algo que esto es típico o costumbre en nosotras las mujeres, que es que en casa, cuando estamos en la casa, gritamos, ponemos mala cara. Pero, por ejemplo, si alguien llama a la puerta, rápidamente nuestro carácter desapareció. Y abrimos con una sonrisa la puerta, abrimos con amabilidad. Y bueno, os suena el teléfono. Hola, ¿cómo estás? Excelentísimo. Estamos muy bien. Estoy excelente. Entonces, las mujeres solemos ser mucho mejores que los hombres con ciertos modales. Cambiamos rápidamente. Estamos enojadas. Estamos irritables. Y de repente, cuando salimos, salimos como que sin nada tenemos. Entonces, esta es una manera también, es otra manera de ser egoísta. Es una manera de ser también groseras. Porque estamos mal. No somos auténticas. Estamos siendo engañadoras. Porque estamos enojadas. Y de repente estamos bien. Pero miramos a la persona con la que estamos o con la que tenemos el problema y las miramos con los ojos como que lo queremos comer. Entonces, esto es terrible. El rey Salomón dijo en Proverbios, capítulo 21, verso 9, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer resincillosa en casa espaciosa. Es mejor estar en un terrado. Y bueno, aquí nosotras las mujeres somos, o sea, tenemos que tener muy en cuenta este versículo. Tenemos que aprender de él porque es muy importante, ¿sí? Ya que somos nosotras las que tenemos, variamos de carácteres tan rápido. Por eso dice Dios aquí, el Proverbio 21, el rey Salomón es mejor estar en un rincón del terrado que con mujer resincillosa en casa espaciosa. Y hay dos razones, hay dos razones principales porque la gente es grosera, ¿sí? Y esas razones son la ignorancia y el egoísmo, ¿sí? Como ya hemos aprendido, el egoísmo es la actitud de manifestar un excesivo amor por uno mismo y que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio, ignorando, ¿sí? Ignorando las necesidades de los demás. Entonces, cuando actuamos de esta manera, recordemos que es algo que la Biblia, la palabra del Señor, la exhorta, ¿sí? Exhorta la ignorancia, el egoísmo, el orgullo. Y bueno, ¿por qué los exhorta el Señor? Porque de estas dos, ninguna son buena, todas son mala. Y aquí vemos nosotros, por ejemplo, en los niños. Los niños nacen sin saber nada sobre los buenos modales y nosotros los padres le enseñamos. Y eso no es de un momento a otro porque recordemos, nosotros aquí las mamitas, las que ya hemos tenido niños, ya nuestros niños son grandes. Recordemos que nos costó formarlos. Desde muy chiquito, no hagas eso. Eso es feo, miñito. No sea egoísta. Comparta con su hermanito. Y bueno, y llevó, y llevó un buen tiempo, ¿sí? Enseñarles. Y las mamitas que están ahora, pues, con sus niños pequeños, están viviendo estas experiencias, educando a sus hijos, formándolos con valores, con principios, de acuerdo a la palabra del Señor. Sin embargo, sin embargo, los adultos demuestran su ignorancia de otra manera. Conocemos las reglas, pero nadie nos puede detener. ¿Sí? Las rompemos todos, así todas las reglas, con demasiada rapidez. ¿Sí? Somos egoístas y no nos importa nada. Siempre queremos salirnos con la nuestra. ¿Por qué? Porque solamente nos importa a nosotras mismas. El egoísmo hace que solamente la persona se fije en ella misma, se filtre en ella misma, esté pensando en ella misma y no en los demás. y de hecho, quizás no, ni siquiera la persona egoísta se da cuenta de lo desagradable que puede ser vivir con una persona así. Es terrible vivir con una persona egoísta, una persona grosera, una persona que ignora las necesidades de su pareja, de su prójimo. ¿Sí? Entonces, hoy ya nos vamos, nos vamos a hacer las siguientes preguntas, amadas hermanas, al rojo vivo. La pregunta es, la primera, ¿qué piensa tu cónyuge de la manera en que hablas y cuando, y actúas cuando estás cerca de él? ¿Qué piensa él? Pregúntate, ¿qué piensa mi esposo cuando yo hablo, cuando yo actúo, cuando yo estoy cerca de él? Porque a veces nosotras solemos ser muy, muy, muy este, comprensivas, muy amables con otras personas, pero a veces somos duras con nuestro esposo. ¿Y sabe por qué somos duras? Porque a veces nosotras guardamos resentimiento y el resentimiento hace como que, como que está dentro de nosotros, ¿sí? Ella quiere, hace como, como que quiere castigar a nuestra pareja, ¿sí? Como que es la forma de castigarlo. Entonces, ¿qué piensa tu cónyuge de la manera en que hablas y actúas cuando estás cerca de él? Segunda pregunta, ¿qué efecto tiene tu conducta en la valía y en la autoestima de tu pareja? ¿Él está viendo que tú lo tratas bien? ¿Él está viendo que tú eres amable con él, que eres cariñosa, comprensiva, que te preocupas de su salud, que te preocupas de su bienestar, que te preocupas de su vestuario, que te preocupas cómo va a salir, si se va pues se va ya desayunando o se va ya almorzando, te preocupas cómo va a ir. La otra pregunta que nos hacemos en esta hora, ¿sí? Es, ¿tu cónyuge diría que eres una bendición o que eres concendiente y lo avergüenzas? ¿Cómo vimos en Proverbios 27, 14? ¿Qué dice él? ¿Qué piensa de él, de ti él? ¿Cuándo estás en una reunión con él, lo ignoras? ¿O eres muy amable, eres muy atenta, que la gente pueda ver que tú lo amas, que él es especial para ti, que eres muy estimado? ¿O le haces desaire y él te reclama por eso desaire? Son preguntas que debemos analizarlas, pensarlas. Así se transforma, se transforma una persona, tal vez nosotros nunca nos hemos visto enojadas así, así como cuando estábamos gritando, pero yo me recuerdo que en cierta ocasión mi Maru, mi niña era pequeña, Maru, y ella fue a la casa de mi hermana, ella le quebró, creo que algo le quebró de su maquillaje, entonces ella gritó y cuando ella llegó a casa me dijo, mamita, ya no quiero ir más donde mi tía, porque ella es como una bruja cuando grita. Entonces podemos ver nosotras que una persona cuando se enoja, cuando dice malas palabras, cuando se grita, se transforma, se desfigura su rostro. Aquí podemos ver a esta persona que está gritando, esta mujer, se pone toda estérica, se fruñe, totalmente se fruce. y el Señor nos dice aquí en su palabra, aquí en Mateo capítulo 12, versos 3 y 7, dice, y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado, pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. O sea, las palabras que salgan de nuestras bocas por cualquier razón, cualquier motivo nos tienen justificación delante de Dios. El Señor dice que nosotras daremos cuenta de todo lo que hablamos. Creo que lindo es ver esa otra imagen de una esposa pasible, de una esposa comprensiva, paciente, de una esposa amable, de una esposa que ama a su familia y que en lugar de estar gritando ella pues lleva a su familia a estudiar la palabra de Dios junto con sus hijos, está su esposo, esta es una mujer que edifica su casa, está con su esposo, está con sus hijos enseñándoles, instruyéndoles en la palabra de Dios. ¿Cómo vemos el rostro de esta mujer? Mire cómo se ve linda, se ve radiante. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor hermosea el rostro. Su presencia no hace ver lindas, frescas, radiantes, pero una mujer enojada, frustrada, irritable, gritando, diciendo palabras feas, entonces su rostro es feo, por muy linda que sea la persona, su rostro es feo. Entonces, en nuestras manos, en las manos nuestras, está el de tener este ciclo de gritos y comportamientos groseros. Está en nosotras, sí, dice el Señor, nosotros debemos dejar todas estas cosas, está en nosotros el querer dejarlo, dejarlo, con un poco de empatía, puedes cambiar la falta de educación, ¿con quién? Con lo que hemos estado aprendiendo, con la paciencia, con la amabilidad y con la comprensión, como dice Corintios, 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4 y 5, en la versión, Dios habla hoy. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse, ni guardar rencor, sino que ser paciente, ¿sí? Tener amor es saber soportar. Esta mujer que usted ve aquí tiene un sinnúmero de problemas, al igual que ella, pero ella ha escogido el actuar con amor. El amor todo lo perdona, todo lo soporta, no tiene envidia, no es orgulloso. Dios no es grosero, no utiliza palabras groseras, no guarda rencor. Entonces, como vemos, amadas hermanas, en la palabra de Dios encontramos la corrección a nuestra manera desviada de actuar. Entonces, seamos coherentes y busquemos siempre actuar como hijas de Dios. También debemos analizar el Salmo 1, verso 1 que dice, que alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, dicen, juntan con burlones. Hay personas que solamente viven burlándose de las demás personas. Y es de ahí donde se aprenden las groserías. siempre se aprenden en estos lugares con un tipo de personas que no tienen el temor del Señor. Escrito está que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, tenemos también nosotras que mirar, o sea, examinarnos ¿qué persona me está acompañando? ¿Con qué persona yo estoy haciendo amistad? ¿Qué es lo que yo escucho de las personas que están a mi lado, que están a mi alrededor, sea en el trabajo, sea en el vecindario? ¿Cuáles son las palabras que yo escucho? es bueno examinarnos, ¿sí? Porque tener, por ejemplo, amigos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo diciendo, bueno, si todo el mundo lo dice. ¿Y por qué te impresionas? Todo el mundo lo dice, todo el mundo lo hace. Y es verdad. Toda la gente del mundo lo practica. La gente lo hace. Pero eso no significa de que nosotros vamos a continuar con ese mismo patrón. ¿Por qué? Porque nosotras estamos siendo instruidas, enseñadas en la palabra de Dios. Hemos sido nosotros escogidas para buenas obras, para revestirnos de esa nueva mujer, de esa mujer de la cual, pues, habla Proverbios 31, apacible, una mujer sabia que sabe actuar en todos los momentos difíciles. Porque la mujer de Proverbios 31, también, esta mujer tuvo que haber tenido un sinnúmero de dificultades, pero sin embargo, ella supo actuar, actuar en todos los momentos de su vida. Y es por eso que sus hijos la llaman bienaventurada y su esposo también la alaba. porque a todos les dio un lugar de honor dentro de su casa. Está escrito que la mujer sabia edifica su casa malanesia, con sus manos todo lo destruye. Y estos comportamientos se vuelven pegajosos y fomentan más el comportamiento negativo en una persona. La mala educación, ser groseros, ser orgulloso y presumido no es nada nuevo. Pero eso no significa que debemos continuar fomentándola. No, es tiempo de cortar. Si yo decía malas palabras, Señor, ya no las vuelvo a decir. Si yo me dejaba llevar por arrebatos y lo primero que hacía era insultarle a los padres, a mi esposo, incluso a mis propios hijos, porque yo he escuchado madres que a sus propios hijos les insultan con ellas mismas. Y esto es terrible. ¿Sí? Así que no permitamos que estos comportamientos groseros nos puedan contagiar como si fueran una enfermedad, porque así es. Las palabras o heces se pegan como garrapatas, como esos bichos raros en la piel. Un acto grosero fácilmente puede escalar y ocasionar otra grosería. Cuando hablamos una palabra fuerte, podemos recibir otra con mayor calibre. Entonces, cuando actuamos de esta manera, estamos nosotros o sea, estamos lastimando y nos están lastimando a nosotras. Y no solamente eso, sino que lastimamos a las personas que nos rodean, especialmente a nuestros hijos, que son los que están mirando lo que está sucediendo con nuestro comportamiento dentro de nuestra vida marital, dentro de nuestra vida de pareja. La Biblia dice que la mujer es la que edifica y la mujer que construye sabe buscar la forma de cambiar el ambiente para que éste no la cambie a ella. En Jeremías capítulo 15 verso 19 dice, conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si nosotros vemos, podemos nosotros con nuestro testimonio traerlos a los pies del Señor, pero si vemos que no pueden, entonces es mejor alejarse. Pero dejamos el ejemplo, dejamos el testimonio, no compartimos las mismas ideas, no compartimos los mismos pensamientos, no compartimos las mismas palabras. Porque si nosotros somos un buen ejemplo, si tratamos a los demás con amabilidad, con justicia, con empatía, estaremos demostrando el tipo de comportamiento que esperamos que nos den a nosotras. Eso es lo que nosotros estamos esperando, que nos den, que dar y luego recibir. Como por ejemplo, aquí vemos en esta imagen, aquí vemos a una esposa que está recibiendo de un esposo, de un esposo que está siendo detalloso con él. Y usted me va a decir, bueno, mi esposo no es detalloso, pero confiamos en el Señor. Nosotros tenemos un Dios que obra, que obra en el corazón del hombre, que lo cambia y lo transforma. Recordemos nosotros ahí, como decía el proverbio, como decía, perdón, aquí el Salmo 19. Dice que los mandamientos del Señor son rectos. Y acá dice, a ver, déjenme un poquito más. que los mandamientos del Señor son perfectos, que hacen sabio al sencillo. Son los testimonios, sí, los testimonios que encontramos nosotros en la palabra del Señor. Vemos ahí, por ejemplo, Pedro, el apóstol Pedro, cómo fue cambiado su corazón. Vemos nosotros al apóstol Pablo, cómo Dios le cambió su corazón. Dios cambia el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el Señor lo creó, lo formó, Él nos formó, nos hizo. Y Él tiene el poder, la facultad de hacerlo. Nosotros tenemos que esperar en Él porque el Señor dice que los que esperan en Él, los que confían en Él, nunca serán avergonzados. y que debemos deleitarnos en Él. Dice, ahí dice en el Salmo 34, dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él considerará las peticiones de tu corazón. Yo sé que hay muchos esposos que son como Penina, que aprovechan cualquier oportunidad para hacernos sentir mal. ¿Sí? Pero, ¿qué nos manda el Señor? ¿Sí? Que lo busquemos a Él y Él considerará las peticiones de nuestro corazón. Romanos capítulo 12, del 17, del 18, dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacerlo bueno delante de todos y si es posible en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Esto nos manda el Señor que vivamos en paz y vivamos en paz con todos. Aquí tenemos también tres tres principios orientadores que se refieren a practicar los buenos modales en el matrimonio. Aquí tenemos esas preguntas. La primera pregunta es, ¿te gustaría que tu cónyuge dejara de hacer todo eso que te molesta? yo como que lo estoy escuchando a ustedes, sí, me gustaría. El Señor dice, deleítete a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, tu causa y Él obrará. Él hará. la otra pregunta es, ¿serás lo suficientemente considerada y amorosa como para descubrir y evitar la conducta que hace que la vida le resulte agradable a tu pareja? ¿O siempre estás ahí con palabras hirientes, con palabras con palabras groseras reclamándole lo que un día pasó? ¿Será que tu corazón aún no puede perdonar? ¿Será lo suficientemente considerada y amorosa como para descubrir y evitar la conducta que hace que la vida a tu esposo le resulte muy desagradable como dice Proverbio 27? Recordemos que iniciamos con Proverbio 27 y esto está aplicado al matrimonio. Tercera pregunta, ¿te atreverás a ser dulce, amable y comprensivo a pesar de todo? ¿No? Este es el tiempo de atrevernos. La semana pasada le quedó como como este como como regla y que actuáramos de esta manera ser una rosa entre las espinas, actuar como como una rosa hermosa en medio de las espinas porque hablábamos que las el matrimonio tiene muchas espinas. Sí, en el matrimonio hay muchos roces, el matrimonio no es fácil, es duro. Sí, y a veces nos enojamos fácilmente, a veces porque somos provocadas, pero a veces porque traemos traemos aún desde nuestra infancia un resentimiento, un rechazo y no nos permite ser amables, ser dulces, ser comprensibles, venimos con ese con ese con ese con esa defensa dentro de nosotras, somos como como que estamos a la defensiva, cualquier cosa que nos dicen enseguida disparamos, estamos como atenta, no queremos que nadie nos haga daño. Es tiempo de de convertirnos en una rosa entre medio de las espinas, con el amor, con el amor, con el amor, con la paciencia, con la comprensión, con la comprensión. Y bueno, aquí tenemos, estamos ya finalizando y concluyendo. en esencia, todo lo que hemos hablado, el amor genuino cuida sus modales, es la esencia de todo lo que venimos hablando. el amor genuino, el amor genuino, cuando hay ese amor santo en nuestro corazón, cuida sus modales. Que el espíritu de amor reina, reina las palabras que hablemos para que no tengamos malos entendidos ni lastimemos a nadie, en especial el corazón de nuestro esposo. ese corazón tenemos que cuidarlo. Porque una vez que usted cuida el corazón de su esposo, su esposo cuidará su corazón. Y cuando cuidamos el corazón de nuestro esposo, también estamos cuidando el corazón de nuestros hijos y el corazón de nuestra familia. Recordemos que cuando nos casamos, la familia del esposo es nuestra familia. Y cuando la familia de nuestro esposo ven que nosotras consideramos, amamos a nuestro esposo, entonces, el corazón de esta familia, la familia de él, va a tener un corazón también saludable. Que el Señor también nos ayude a respetarnos. Que cuando hablemos, hablemos con mucha sabiduría. Palabras que animen y fortalezcan a nuestro esposo. Que cuando hablemos nosotros o salgan palabras en nuestras bocas, sean palabras para edificar, sean palabras para fortalecer y no sean palabras para destruir. Que podamos compartir nuestros sentimientos abiertamente y llegar a acuerdos mutuos, sin contienda, sin peleas. y que seamos una persona con la que sea un placer estar. Que nuestro esposo siempre diga qué bendición fue verme casada contigo. eres mi tesoro y el desafío para esta semana es así que vamos a ser fuertes mujeres, mujeres de Dios. Pídele a tu cónyuge, a tu esposo que te diga tres cuestiones que le incomodan o lo irritan de ti. Esta chica le está pidiendo, esta esposa le está diciendo al esposo, dime, que te irrita de mí. Entonces, hágalo usted, no tenga temor. Y va anotando en su cuadernito porque tenemos un cuadernito de apuntos. Usted no me lo va a presentar a mí. Usted toda la semana se lo presenta al Señor. Usted le dice, Señor, aquí está mi cuaderno. ¿Has ido orando? Porque el Señor dice, yo te enseñaré, pero la respuesta nuestra debe ser y yo aprenderé, Señor. Tú me enseñarás y yo aprenderé. debes hacerlo sin atacar ni justificar tu conducta. Ah, no. Sí, es que tú eres culpable. Es que tú eres culpable porque tú me hiciste esto, lo de aquí, lo de allá. No lo hagan. Solo dígale, pregúntele y no le diga que le es culpable. No se justifique. Su perspectiva es la importante en este caso, o sea, lo que tu esposo te diga. Eso no es importante, no lo que nosotros podamos sentir. Pregúntale, pregúntale y dile, dime tres cuestiones que te incomodan o te irritan de mí. Él la va a responder. Luego, haz una marca en tu cuaderno del desafío del amor y cuando hayas completado el desafío de esta semana, entonces, reflexiona. ¿Qué cosas señaló tu cónyuge sobre ti que necesita tu atención? Pon mucho ojo a lo que dijo. Me enoja cuando, o me irritas cuando, cuando te llamo y no me contestas porque esta es otra manía de nosotras mujeres. Estamos escuchando y no queremos responder. ¿Por qué? Porque estamos enojadas. Otra, ¿cómo actuaste al escucharlas? Las, 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 las cuestiones que te dio tu esposo. Analízala. ¿Te irritaste? ¿Te dio rabia? ¿Te dio coraje? ¿Qué hiciste? O, simplemente la aceptaste con humildad y reconociste que tienes que cambiar esas áreas. Pero, esto está en tu corazón. Tercero, ¿qué planeas hacer para mejorar estas áreas? Anota en tu cuaderno. Voy a hacer esto, lo de aquí, Señor, y preséntaselas al Señor. Y quinto, cuarto, perdón, llenas de gracia, dice en proverbio, este, en Eclesiastes, perdón, catorce, llena de gracia son las palabras de la boca del sabio. Con esas tres preguntas, cuatro preguntas, quedamos con Eclesiastes, capítulo, versículo catorce, capítulo catorce, llena de gracia son las palabras de la boca del sabio. Así que, que el Señor nos ayude a abrir nuestra boca siempre con sabiduría, siempre con gracia, con sazón, sazonada con sal. Que siempre nuestras palabras marquen, pero no para mal, sino para bien. Que siempre nuestras palabras conduzcan a la paz y no a la guerra. Que siempre nuestras palabras conduzcan al gozo y no a la tristeza. Que el Señor nos ayude a ser esas mujeres virtuosas, esas mujeres de la cual el Padre diseñó y que si usted está aquí y yo estoy aquí, es porque el Padre tiene propósitos eternos con cada una de nosotras y también con nuestro esposo y con nuestros hijos y con nuestras generaciones. Vamos a orar. Padre eterno, te damos las gracias en esta hora por tu amor. Porque es por tu amor, Señor, que es inagotable que nos has hablado en esta hora, Señor. Hoy estamos aquí delante de ti, oh Dios, tú conoces, Señor, nuestro corazón. Usted conoce esas áreas que necesitan ser, Señor, ser cambiadas. Tú conoces cómo estamos, oh Dios, porque tu palabra es como un espejo que nos muestra la verdad de nuestra vida interior. Hoy te pedimos perdón, Señor, por cada palabra ociosa que ha salido de nuestra boca, por cada palabra brillante que ha salido para herir a nuestro esposo, aún a nuestros hijos, aún a nuestras familias. Hoy te pedimos perdón, Señor, y queremos, Señor, pedirte, Señor, que también deje un corazón, un corazón, Señor, perdonador a nuestras familias, a nuestro esposo, que los hemos herido con nuestras palabras. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos pongas en gracia con nuestro esposo y con nuestros hijos y con nuestras familias. Perdónanos, Señor, porque a la luz de tu palabra, Señor, reconocemos, Señor, que no hemos sido mujeres sanas, pero que hoy, Padre, delante de ti y a través, Señor, de este estudio, estamos aprendiendo cómo ser esa mujer que sabe edificar y que sabe construir familias de acuerdo a tu voluntad, con corazones como el tuyo, Señor, corazones temerosos de ti, con corazones agradecidos y con corazones que buscan vivir santidad, como usted lo dice en su palabra, que seamos santos porque usted es santo. Gracias, Señor, porque al instruirnos, Señor, y al capacitarnos, sabemos, Padre, que es porque lo necesitamos. Si esta palabra llegó a nuestro corazón es porque tú que lo sabes todo, usted que lo conoce todo, usted sabía que lo necesitábamos. Ahora te rogamos que nos ayude a poner las por obras que no nos dejemos llevar por nuestro orgullo, por nuestra prepotencia, sino que seamos humildes, que seamos, Señor, sencillas, porque eso es sabiduría, aceptar nuestros errores, reconocer que necesitamos trabajar en estas áreas, Señor. Ayúdanos, Padre amado, y limpia nuestra boca, limpia nuestros pensamientos, limpia nuestro corazón, limpia, Señor, nuestra alma y permítenos, Señor, de ahora en adelante ser esas mujeres sabias que aún para dirigir la palabra saben cómo hacerlo con gracia y con palabras que traen paz. Ayúdanos, Señor, Padre amado, para que siempre estemos en tu presencia, agradándote en todo momento de nuestras vidas. Hoy te doy las gracias, Señor, por cada una de estas mujeres que estamos aquí. Hoy te doy las gracias, Señor, por estas mujeres valientes y esforzadas, Padre, y te ruego, Señor, que las ayude a poner por obra tu palabra, para que no nos convertamos en ese montón de gente que son, Señor, oidores, oidores olvidadicos. Pero este grupo de mujeres, yo te ruego que seamos, Señor, mujeres oidoras y hacedoras de tu palabra, para que, Señor, nuestros hogares sean ejemplo y testimonio para muchos, Señor, muchos matrimonios más, para que nuestro testimonio como esposa sean ejemplo para muchos esposos que están pasando, Señor, por proceso, Señor, de irritabilidad dentro de sus hogares y que por causa, Señor, de falta de comprensión, por causa del enojo, de la ira, de la gritería, de las palabras obscenas, Señor, hoy se están, Señor, marchitando. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo y testimonio tuyo, Señor, para que ellos también se puedan levantar como hombres y mujeres, Señor, de las cuales, Padre, tú también estás llamando para que sean testigos tuyos, Señor. Ayúdanos, Padre, y bendice, Señor, a nuestros hijos y que nuestros hijos, Señor, bendito Dios, puedan, Señor, Padre amado, perdonarnos, Señor, si mucho de nosotros ya actuamos, Señor, pero siempre hay una oportunidad. Te rogamos que sane el corazón de nuestros hijos que han sido partícipes de todas estas palabras, Señor, de todos estos momentos difíciles en la vida de pareja. Sana sus corazones, Señor, y permítenos, Señor, renovar y restaurar, Señor, nuestros hogares bajo tu dirección. te rogamos, Señor, que de ahora en adelante nuestros hijos puedan ver en nosotros esa esperanza de tener una vida, un hogar feliz, donde hay una esposa amorosa con su esposo y un esposo amoroso con su esposa, y donde hay unos padres que se aman y que también aman a sus hijos con el mismo amor con que ellos se aman. Yo te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias porque tú eres un Dios bueno y porque tú eres un Dios misericordioso y porque tú siempre llegas a ti. Gracias, Señor. Gracias por cada una de las mujeres, por cada una de ellas. Bendícelas, fortalecelas, levántalas y llénalas más de tu presencia. Que tu santo espíritu sea gobernándolas de día y de noche. Que tu presencia, Señor, sea direccionándolas, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Y tu paz que sobrepasa todo entendimiento a su guarde por siempre. Gracias, papá. La gloria sea solamente para usted en el nombre de Yeshua y por sus méritos. Te damos eternamente las gracias. Amén, amén y amén. Amén, amadas hermanas. Hasta aquí, pues, llega la grabación.